Cancún es una ciudad cosmopolita, reconocida como un destino mundial por sus espectaculares playas azules cuando no es temporada de sargazo y sin duda, hoy por hoy aún se mantiene como un destino predilecto en todo México. Pero al interior de la ciudad, entre sus calles, colonias y avenidas, se encuentra un área natural protegida que muy pocos conocen, el Parque Cabá, 41 hectáreas en la que se fomentan los espacios verdes, deportivos, culturales y artísticos de la región, un pulmón en el que destacan senderos de selva, flora y fauna. Pero hoy, el lugar podría correr un grave peligro, pues su aguada, fuente natural de agua de aproximadamente 100 metros y que algunos asesores ambientales han considerado como única, está secándose. No se sabe si es a causa del calor, la falta de lluvias o un proceso natural en el que ha llegado a su fin para dar paso a otro ecosistema. Por ello, se llevó a cabo una reunión de emergencia entre autoridades del lugar y el biólogo Gonzalo Aldana Pech, biólogo del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo, para determinar qué acción se tomará ante este riesgo. La gente que en el chat comentó y está muy preocupada, tal vez no están acá los que hicieron comentarios. La idea era, yo como biólogo, si alguien me dijera de esto, yo quito la acción. ¿Quito la acción? ¿Quito los animales? Lo dejo así. ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente estoy dando prioridad a la visitación en deterioro de las especies que están aquí. ¿Qué sacamos de provechoso en esta primera reunión? Bueno, lo principal es que se va a lograr hacer un estudio a ver si la aguada tiene una entrada de agua natural. Esto lo van a hacer en tres días aproximadamente, en lo que se gestiona una apertura de pozo para poder alimentar de manera natural, no con agua potable, porque tiene cloro, para poder mantener ese ojo de agua, precisamente con agua, para el consumo de los animales que radican aquí en el parque, que están hacinados. Lo que se había hecho en el parque no había estado documentado ni había unos estudios serios acerca del área protegida, porque este es un área natural protegida. Entonces, ahora lo que pretenden es hacer, ahora sí, como un levantamiento de lo que hay en cuanto a especies de flora, de fauna y saber las condiciones en las cuales se encuentra. Y hay cosas que se han hecho de buena voluntad que han lastimado el parque. Entonces, ahorita lo que se pretende es hacer las cosas con conocimiento de causa. De repente empezamos a verla todo muy seca y pues hubo la preocupación de qué iba a pasar, los animalitos que toman agua de ahí, porque los animalitos aquí no pueden ir a otro lado, están confinados, no es como en la selva que pueden recurrir a otras áreas. Entonces, está esa preocupación. Y no solo esa, sino que el parque acaba está enclavado en la ciudad de Cancún. O sea, es un pulmón de los pocos que tenemos. Entonces, tenemos que mantenerlo verde. Entonces, estaban las opiniones, bueno, que se rellene, que se ponga agua externa, pero los biólogos dicen, no, es que es agua clorada, puede lastimar los mantos. Entonces, tenemos que ver si hay vasos comunicantes que estén generando agua, pero que estén tapados. Entonces, ahorita se van a hacer estudios. Hay gente muy comprometida, el biólogo, pues tiene propuestas muy buenas, pero también están abiertos a escucharnos, porque ellos no nada más llegaron a hacer las cosas, sino quieren saber qué queremos, qué nos interesa. Y eso se me hace también muy bonito. En todo el estado tenemos 10 reservas ecológicas que representan más o menos como un 10% del territorio estatal. Una de esas reservas es el Parque Cabá, que se decretó en el 95 y que ahora estamos trabajando para que se recategorice su nomenclatura a Parque Ecológico Estatal, como le establece la ley, y que obviamente va a ser el documento rector que va a establecer los usos y los destinos con las reglas específicas a las cuales se va a regir la administración del parque y obviamente los visitantes. Me queda claro también que el Parque Cabá, a pesar de ser un área natural protegida, es una zona aislada por un área urbana. Entonces, tiene una presión tanto en su exterior como también por la visitación. O sea, eso es un hecho real de que los visitantes, aunque no sea intencionalmente, pero el volumen de gente genera una presión dentro del área, tanto para la fauna, para el suelo y para la vegetación. Obviamente, pues este sistema se está secando y nunca lo habían visto porque tenía una alimentación artificial durante muchos años. Había una tubería de agua que lo alimentaba, cosa que no era la condición más adecuada porque le estamos metiendo cloro al sistema. Y otra cosa era porque el tendido de conducción de agua, pues no era legal, estaba en una zona que no estaba regulada. Entonces, el gobierno del estado en esta administración asumió la responsabilidad de pagar el servicio de agua potable y también a 19 años se logró la gestión para que todas las aguas residuales que generan los usuarios se vayan al sistema municipal, que antes pues también se iban al manto freático. Como está el área en una zona urbana, creo que sí es importante que hagamos algo de intervención, siempre y cuando tengamos identificado el objetivo para qué lo queremos. El biólogo Gonzalo Aldana nos llevó junto a su equipo a recorrer la aguada y esperamos encontrar el cocodrilo que habita en ella. Pero antes de llegar, nos sorprendió una madre coatí con sus pequeñitos que habían acudido al lugar a beber la poca agua que pudieran encontrar. Los árboles que ven allí es el corchal y es característica de las rejolladas. Si agarras 10 rejolladas, lo más probable que encuentres es que todas las formas arbóreas que estén allí sean corchos. Algunas veces vienen acompañados de otras especies, como por ejemplo el taziste, que hay algunos ejemplares aquí, pero la especie que domina es esta. Y en base a esta presencia de esta planta, ya se determina que esta es una rejollada de lo que antes era un cenote. Lo que hace falta hacer es medir el volumen del lodo que hay en el centro, porque tal vez lo que pudiéramos hacer como una medida o como un paliativo es que en el centro podamos desasolvar la parte del lodo y que se forme como una lagunilla allí al centro, que no se asolve. Con el tiempo se va a ir tapando porque va a seguir arrastrando, pero al menos que en la época de seca los animales tengan una fuente allí de agua. El proceso evolutivo prepara a las especies. Y hay especies que se adaptan a esas condiciones. Entonces seguramente en un proceso natural muchas de las especies que están aquí, como las tortugas, los reptiles, en un momento dado van evolucionando para adaptarse a las nuevas condiciones que le impone la naturaleza. Después de esperar unas semanas y haber recibido una pequeña lluvia, acudimos nuevamente para ver la condición de la aguada. Y afortunadamente había conservado un poco del vital líquido y nuevamente la vida se aprecia en el lugar. Iguanas, tortugas y cantos de pájaros. Y aunque esperamos un buen tiempo para encontrar al cocodrilo, siguió sin aparecer. Quizás como nos comentó el biólogo Gonzalo Aldana, entró, debido a la escasez de agua, en un proceso de hibernación y prefiere no gastar energías. Pese a esta situación que aún continúa bajo investigación de biólogos para determinar las causas exactas del descenso del agua, el Parque Cabá sigue siendo un lugar perfecto para entrar en contacto con la naturaleza. También aquí puedes practicar senderismo, correr, hacer ejercicio y para los más pequeños hay áreas de juegos infantiles, un lugar que deben visitar todos los cancunenses y los que vienen de otros estados. Pues está muy padre, tenemos también uno parecido en Chihuahua, pero no es tan grande, no tiene tanta vegetación como esta. Pues los árboles, la naturaleza es lo más fiel que tenemos, o sea, contaminamos y todos ellos siguen limpiando nuestro planeta, la verdad, sirve para recreación y para estar en paz con nosotros mismos, es muy padre. El Parque Ecológico Cabá cuenta también con un pequeño museo en donde se exhiben, entre otras cosas, fotos de los inicios de nuestra ciudad y su zona hotelera, que nos permiten ver a los pioneros que iniciaron el desarrollo de nuestra casa a principios de los años 70 del siglo pasado. Para disfrutar, disfrutando en familia ahorita del parque. Sí, de las vacaciones, ahorita es importante traer a los niños a que se desarrollen en un ambiente natural, que convivan con la naturaleza y por qué no, pues disfrutar también del buen calorcito que hay, ¿verdad? ¿Usted es de Cancún? Sí, nosotros somos de Cancún, mis hijos también son cancunenses y bueno, pues nos damos oportunidad para seguir visitando aquí el parque. Hace falta que nos visiten más, porque bueno, pues como verán, hay poca afluencia de tanto locales como turistas, el parque está en muy buenas condiciones como siempre, está muy bien conservado, muy limpio y bueno, pues es una excelente oportunidad para traer a los niños a que se despejen un poquito de las, vamos a llamar, pues de las tecnologías y que convivan con la naturaleza. Son bienvenidos aquí al parque Cabá, un excelente lugar para traer a los niños para que sigan disfrutando de la naturaleza, convivan, se desarrollen, corran y disfruten de este excelente ambiente natural. Un ratito de esparcimiento con la familia y que vean un poquito los animalitos que de pronto no. Señor, invítale a las familias que nos vean, que vengan, que conozcan del parque Cabá y que lo disfruten. Claro, que se den la oportunidad de conocer un ratito de lo que tenemos en Cancún, que a veces por desconocimiento no visitamos. Está muy padre, los recomiendo para que vengan en familia, ya que hay muchas áreas bonitas que ver, solar, malla, laguada, juegos, infantiles, estanques, para que vengan a ver y disfrutar un poquito aquí del sol. Pero ahorita que, bueno, vuelvo a venir, sí veo que está seco, pero es por falta de lluvia. Bueno, yo digo, no, no sé, muy bien. Yo les hago la invitación a que vengan al parque Cabá. Está muy bonito para que vengan y traigan a sus pequeñitos. Tienen áreas de juego en donde pueden jugar, hacer, ¿cómo se llama?, mucha actividad con ellos, desde correr, desde ver a los animalitos, jugar. Ahí tiene cultura porque nos enseñan cómo vivían antes los mayas. Está muy bien, la mera verdad. No dejes de visitar el parque Cabá, que está abierto todos los días y es un espacio gratuito que es de todos nosotros. No dejes de vernos. Gracias por ver el video.